Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En primer lugar quiero agradecer la buena acogida que ha tenido la presentación del cómic de Valkar. Como he visto que existe cierto interés en que hable sobre su realización, tengo previsto subir al canal algunos breves vídeos hablando sobre esta temática. Su número y frecuencia de publicación todavía no está clara porque se me amontona la faena y como dice el dicho que mucho abarca poco aprieta. Antes de empezar un apunte voy a saltar el importantísimo primer paso en la creación del cómic que es la realización del guión y es el paso en el que me encuentro ahora mismo en la creación del segundo volumen de Valkar. Pues eso nos centraremos básicamente en el apartado del diseño gráfico que es el que parece que más os interesa. En primer lugar comentaré por encima algunos de los requisitos necesarios para empezar a trabajar. Punto 1. Es importante tener un monitor decente que previsualice bien los colores. Si lo calibras, perfecto. Si tienes dos monitores, mucho mejor. El principal puedes utilizarlo para el programa de edición y el segundo para visualizar las referencias. Punto 2. Imprescindible tener una tableta gráfica para dibujar y acostumbrarse a trabajar con ella. No hace falta que sea la mejor del mundo. De hecho yo utilizo un agua con bambú bastante normalita. Pero eso sí, evita utilizar el ratón para dibujar. Prevendrás dolores de mano y momentos frustrantes a la hora de dibujar líneas. Punto 3. En cuanto a los programas de dibujo y el entorno operativo a utilizar, aquí evidentemente voy a aconsejar la utilización de programas de software libre. Estos programas te permitirán desarrollar trabajos y experimentar nuevas técnicas sin estar atado a licencias o formatos privativos. Pero quiero dejar clara una cosa. En ningún caso trato de sentar cátedra sobre métodos ni herramientas. Cada uno puede y debe experimentar con las herramientas que crea oportunas. Además, a nivel profesional pueden surgir otro tipo de condicionantes. La empresa en la que trabajas o el equipo de trabajo del que formas parte seguramente tendrá su propio paquete de herramientas con los que trabajar. La imprenta también te puede pedir tus archivos en determinados formatos. Por tanto, entiendo que no es fácil la implantación de herramientas de software libre a nivel profesional, aunque afortunadamente, con determinados programas como Blender, esta tendencia parece estar cambiando rápidamente. Y vosotros podéis aportar vuestro renito de arena. En el apartado de recursos libres, en mi blog, tenéis una lista de programas con los que podéis empezar a experimentar. Y ahora vamos al lío. Antes de empezar con nada, debéis definir el tamaño del lienzo con el que vais a trabajar. Y para ello es aconsejable que reflexionéis sobre dónde vais a publicar vuestro trabajo. Online, imprenta, mercado europeo, americano, en Amazon… Este tema de los formatos y tamaños de página os puede volver locos. Pero mi consejo es que utilicéis una plantilla donde el contenido gráfico pueda ajustarse a los tamaños de impresión más utilizados. Use letter es un estándar americano y es el tamaño máximo que emplea Amazon para su impresión de tapa blanda en color. En Europa se suele utilizar el A4, pero de momento no existe esa alternativa en Amazon. Hay plantillas por internet, pero os aconsejo que hagáis una propia con las características que queráis. No cuesta mucho de hacer y os evitará problemas. Para realizar esta plantilla utilizaremos InScape. Iremos a Archivo, Propiedades del documento, Tamaño de página y seleccionaremos en este caso Use letter. Ahora tenemos que añadir un tamaño extra de sangría que puede variar en función de la imprenta a la que destinemos nuestro trabajo. Este margen extra garantizará que las ilustraciones que llegan hasta los bordes queden correctamente impresas. En el caso de Amazon es de 3,2 milímetros y todas las especificaciones de impresión podéis verlas en el enlace que os pondré en la descripción. Para ello iremos a extensiones, composición, marcas de impresión. Dejaremos solo la opción de recortar marcas y en posicionamiento dejaremos un desvío de 1 milímetro y los márgenes de 3,2 milímetros. Con la opción de activar ajuste activada añadimos unas líneas guía para marcar el tamaño total del liento con el tamaño extra de la sangría. Con la herramienta de crear rectángulos realizamos el margen exterior definitivo. Aquí podéis ver superpuestas los márgenes de Use letter en azul y en negro los de A4. A rasgos generales son tamaños similares pero el Use letter tiene unas proporciones más achatadas y el A4 más estilizadas. Por último entraríamos a definir el esquema y tamaño de las tiras y viñetas. Esto es cuestión de gustos y de lo que queráis hacer. Ahora bien, si pensáis publicar en versión Kindle, plantearos no hacer muchas filigranas en la composición si no queréis llevaros una desagradable sorpresa cuando preparéis la conversión a este formato. Kindle Comic Creator es el programa que proporciona Amazon para la conversión a formato Kindle de nuestros trabajos. La mala noticia para los que somos usuarios de Linux es que no existe una versión para este sistema operativo. La buena es que he podido hacerlo funcionar bajo Wine en varios equipos sin problemas. El problema que os comentaba antes se deriva de la forma en que este programa detecta los paneles o viñetas para establecer su orden de lectura así como la ampliación. Si las viñetas son de formas rectangulares y las páginas no tienen fondos con textura, no tendréis ningún problema. Ahora bien, si habéis empleado formas irregulares o vuestra composición es algo compleja, tendréis más trabajo para crear estos paneles. Esto es todo por ahora. Como ya os he comentado, me gustaría seguir avanzando en el segundo volumen de Valcar y no me deja mucho tiempo disponible para hacer este tipo de vídeos. Así que intentaré ir subiendo algo cuando pueda pero no garantizo nada. Si queréis seguir al día con los nuevos vídeos en cuanto estén disponibles, ya sabéis que es tan fácil como suscribirse. Bueno, pues un saludo y hasta otra.